Seguimos informando, los vecinos de la calle Bella Unión continúan con los reclamos por la finalización de obras en la zona, debido a que no pueden realizar los trámites por el saneamiento en las oficinas de OCE. La situación sigue incambiable, porque los vecinos están atados de patimano, o sea, están con los ojos vendados por el vecino y bueno, no le dan solución, porque el OCE dijo bien carito que mientras la Intendencia no le entregue la obra, ellos no pueden poner saneamiento. Y bueno, lamentablemente que después de haber dicho que se había entregado la obra, que estaba pronta, no es así. Sí, esa mentira se le cayó en la cara, porque mientras no apronte, los vecinos siguen con el Pozo Negro, y sabía bien que la diferencia es que hay un saneamiento en un Pozo Negro. Y bueno, lo que sí, la gente está revuelta, porque de repente vos ves que, digo, uno no tiene nada contra los eventos, Canartía puede ser evento, pero cosa que hay prioridades. Entonces, fíjate, el otro día trajeron a Valera Alín, que le salió como 20 mil dólares. Bueno, 20 mil dólares podían haber terminado esa calle de vecino, que ya le queda poco, es una terminación nomás, y ya en estos momentos quizás los vecinos ya empezaron a colocar los saneamientos, que tienen todo pronto. Entonces, digo, está bien que uno no es que quiera criticar a la fiesta, pero es como en tu casa, digo, que vos tengas una prioridad en tu casa, de repente, por ejemplo, si vos tenés para conozco el saneamiento, para hacer un trámite de noces, vos yo pienso que primero vas a hacer el trámite de noces y pagar para que te coloque el saneamiento, y no vas a salir a una fiesta a gastar la plata y quedar sin saneamiento. O sea, eso es lo que la gente le revuelca, ¿viste? Y hay plata, de repente, como no es por criticarlo, para gastar para un hipódromo, que es innecesario todo eso, que es un lugar inundable, una fiesta de valerialín, que le salió más de 20 mil dólares, que paga la intendencia, y por otro lado, la gente esperando lo básico que es el saneamiento, que es la higiene y la salud de la población. Y no es solo uno, es un barrio entero. Entonces, en eso es parte que nosotros estamos de acuerdo. En esas partes que a veces yo sé bien que le duele, que le molesta al intendente, le molesta al secretario general, Emilia Soravilla, le molesta a la diputada, dice que nosotros tiramos uno. No, nosotros lo que queremos es que la plata del pueblo se invierta en las prioridades y en las necesidades que el pueblo necesita. ¿Van a hacer un pedido de informe por esta obra? El pedido de informe ya lo hice como 20 veces, para no decirle 50. Él no te contesta. Pero está, después llega el momento y la gente va a saber qué le va a responder al intendente. Ya que él no le respondió, vamos a ver el resultado después más adelante.